Y vamos a seguir, amigos, porque, miren, hemos querido coger una noticia del diario y punto es, porque miren cómo la titulan, el dilema de Fijó, dar el tiro de gracia al Consejo General del Poder Judicial zombie o no enfurecer a Aznar. Bueno, claro, la noticia sería lo siguiente, el dilema de Fijó, salvar la democracia y la libertad o consolidar la dictadura de Pedro Sánchez, ese sería el titular. Es que esto, lo que están en un mundo virtual, luego dicen que se dicen bulos, esto no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, que le van a imputar o que le van a investigar por haber desvelado un bulo, es decir, como diciendo, no, perdona, por haber revelado información que no se puede revelar, es un presunto delito. Pero el número 97 de la ley general tributaria prohíbe desvelar los datos de los usuarios. Bueno, pero es que hacen lo que quieren, es decir, yo creo que lo ha dicho, hasta hace poco, igual algunas personas no se lo terminaban de creer y en especial algunos políticos, a mí, por ejemplo, me consta ya, puedo decirlo, no puedo decir nombres, me consta ya que dentro del propio Partido Popular empieza a haber una tensión creciente que ya no tiene que ver solo con aquello que podíamos decir, no, es que les preocupa su puesto o su zona de confort, no. Hay ya personas de cierta importancia, de importancia en el partido, que están tremendamente alarmados, alarmadas con la actitud de la dirigencia ahora mismo del Partido Popular. Está usted hablando precisamente de una presidente. No solo, no solo, es que ya no está sola. Ya no está sola. Ya no está sola. ¿Que la acompañan otros presidentes? La acompañan otras personas, no puedo decir, porque si a Cotomas se va a saber y no tengo el compromiso de no decirlo. Pero vamos, se entiende. Es decir, pero son personas que no son cualquiera. Ya no es que hay un verso suelto, alguien que no tiene, no. Personas con una fuerte ascendencia dentro del Partido Popular, que ahora mismo consideran que el partido está completamente descabezado, ante una situación que necesita urgentemente una posición muchísimo más clara y muchísimo más determinada a parar lo que se nos viene encima. Y esto, pues es una novedad. Es decir, una novedad. Yo creo que como afijó se le acaba el tiempo, igual que se le acaba España. Seguramente se le acabe antes al que a España, si no toma conciencia. Desde luego, yo he sido una persona que siempre he preferido que se llegue a acuerdos, en cualquier circunstancia, siempre y cuando haya unas mínimas garantías. Ahora mismo esas garantías mínimas no existen. No se puede llegar a un acuerdo para arronar el Consejo General del Pueblo Judicial en esta situación actual. Que lo hubiesen hecho hace cuatro años, en otro momento, ahora mismo no se puede. No se puede. Porque ya es el tiro de gracia. Eso sí que es el tiro de gracia, la democracia. Y otra cosa, es decir, es que estamos viviendo un momento en el que un señor presidente que está siendo, cuya mujer está siendo investigada y cuyos escándalos afectan directamente al presidente, que es su mujer, y además hay un posible tráfico de influencias y un lucro, y un lucro nos dice y dice con toda la cara a los ciudadanos que no, que lo que hay que hacer es establecer mayores controles a los medios de comunicación, los medios de comunicación. Es decir, que se está revelando una corrupción alrededor de la presidencia del gobierno, del presidente del gobierno, y la respuesta democrática de este presidente es no, que no hay que controlar al poder, que eso se ha acabado. Lo que hay que hacer es controlar a los medios. Y hay un periodista, creo que es de la vanguardia, que ha sido exalto, es cargo de Junts o de Convergenia, ni uno, y Junio, que ni más ni menos, que me dice que defender el control del poder es algo predemocrático. ¿Cómo? Sí, que es predemocrático, claro, yo digo, debe ser de... O sea, fiscalizar al poder. Sí, es algo predemocrático. Pero bueno, ese señor no entiende que cuando hay, cuando el gobierno fiscaliza a los medios de comunicación y a la oposición, estamos en una dictadura. Bueno, claro, pues será su dictadura, entonces a él le debe, como diría antes, le mola. Es decir, se pone el tío contento. Pero es algo verdaderamente... Todo es así, todo es así. Entras en cualquier foro, en cualquier ambiente, no te digo en las redes sociales o tal, es decir, que tenga que ver con la política porque es para salir corriendo. Y hay una crispación creciente. Están echando gasolinas raudales sobre la sociedad española y en algún momento puede haber una chispa. Nos salva que somos mayores, que ya no somos tan jóvenes como hace 100 años, es decir, que la juventud era mucho mayoritaria. Le voy a hacer la pregunta de mí. ¿Usted cree que Europa, y mire que yo he confiado en Europa, ¿eh? ¿Cree usted que Europa va a hacer algo por España? Después de poner de nuevo a von der Leyen como cabeza de lista del Consejo. Bueno, Europa no va a hacer nada por España si el balance de poder en Europa no cambia radicalmente. Eso de entrada. Eso de entrada. De hecho, es que ahora mismo ni siquiera realmente han hecho, han dado pequeñas collejas a Hungría, que tanto les espanta, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en Hungría comparado con lo que está ocurriendo en España es una broma. Ahora mismo es una broma ya. Entonces, yo creo que Europa no va a hacer nada. Yo creo que hay que perder toda esperanza de que Europa sea alguna tabla de salvación para este país, para España. O lo arreglamos los españoles o esto no lo va a arreglar von der Leyen ni el que venga. Pero menos todavía si ahora renueva como presidenta de la Comisión Europea a esta señora y además hay un pacto de gobierno entre verdes, socialistas y populares. Entonces, nos podemos olvidar. Claro, porque hemos visto, por ejemplo, ahora como España no cumple el déficit, no lo cumple y de nuevo levantan el acelerador. Necesita dinero a raudales y se lo dan. Ellos lo saben. Pedro Sánchez sabe el momento en el que está jugando. A diferencia de lo que parece que les ocurre a sus rivales, Pedro Sánchez es muy consciente de los tiempos que está jugando. Yo estoy convencido de que el fiscal general de Estado está haciendo lo que está haciendo y con esa cara dura y no dimite porque confía en que más pronto que tarde el Tribunal Supremo también esté bajo control del gobierno. Sí, sí. Si no, de otra forma no se entiende. No se puede ser tan kamikaze. La única explicación que yo le encuentro es la garantía que él puede tener de que el Tribunal Supremo también va a acabar siendo controlado por el gobierno.